Allá, abajo en el sur de Gran Canaga. Dormida, abajo en el sol hay una playa. Allí te espero entre las olas entre la arena rubia de más palomas. Allá, abajo en el sur de Gran Canaga. 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 Gran Canaga. Dormida, abajo en el sur dormida, abajo en el sur hay una playa. dormida, abajo en el sur del sol y las arenas del cielo azul la gloria de mi tierra más palomas. Más palomas, más palomas de Gran Canaga. Habla, abajo en el sur Reciproque, que es la Habla.